Hola, qué tal? Bueno, vamos a completar la fase 2 alternativa. Me voy a saltar la la parte del barquero. Que lo tengo en un short. Se me ha escapado. Ya sabéis que el barquero está por ahí abajo. Luego os digo dónde y nada. Uy, te caes y el barquero te recoge y te lleva hasta la hasta la fase 3. A ver. Ahora. Sin necesidad de pasar por el boss. Pero yo quiero pasar por el boss. Así que. De todas formas, sí. Uy. Si te pasas la pantalla normal. Uy. Y ese. Si te pasas la pantalla normal. Llegas al hombre lobo. Entonces hay que hacer también una ruta alternativa. Para seguir a la fase 3 alternativa. Ya. Ya. Y eso. Ya. Se muere por saltar. ¡Ay! ¡No! Maldito. Pues no va mal caminado. Es por aquí. Es por aquí. Mira. Vale. Esta es la ruta alternativa. De la fase 2 alternativa. Qué bien me explicó. Cuidado con este. Cuidado con este. Que es muy duro. Tiene mucho alcance. ¡Ay! ¡Ay! Se me ha echado encima. ¡Ah! Que viene. Vale. Y aquí está el jefe real. Pues te la pasas normal. Vas directo a... ¿Qué cojo? Vas directo al hombre lobo. Y pasarías a la fase 3. Digamos. Estándar. Lo normal. Venga. ¡Hola! ¿Qué hace? Se enfada, eh. ¡Ay! Que llega. ¡Ay! Que llega. Vale. ¡Ay! 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 que viene. ¡Ay! Que viene. ¡Ay! Que viene. ¡Ay! Muy bien. Uf. Pues hasta aquí el vídeo de hoy Haciendo esto Llegas a la fase 3 alternativa Y haciendo el barquero también Y te saltas el jefe Así que nos vemos en otro vídeo Adiós